Cerea es una empresa muy dinámica y que nos ha apoyado mucho por desarrollar un sistema especial, porque esto es un vehículo especial, no es como todos los tractores, entonces para desarrollar es una cosa más avanzada y hasta ahora es espectacular, hemos conseguido un resultado muy bueno. ¿En qué estado de desarrollo está el proyecto? El proyecto ya está dentro de un mes, lo vamos a presentar en el mercado, ya tenemos todos los clientes que nos están esperando, tenemos una presentación oficial en marzo en Italia, llegarán clientes de todo el mundo, entonces ahí será la presentación oficial de este proyecto. ¿Qué ventajas tiene aplicar un sistema de guiado a su producto? Esta máquina es una máquina comandada por un radiomando con control remoto, desde que la hemos desarrollado, hemos visto que la aplicación es muy limitada porque el operador tiene que estar muy cerca del aparato para conseguir manobrarlo, a ver dónde anda. Y poniéndole un auto guiado se multiplicó por muchos el campo de empleo de la máquina, o sea, la extensión, la máquina puede trabajar muchísimo más lejos, con una precisión muy grande, entonces la rentabilidad de la máquina aumentó de una forma impresionante. Perfecto. Perfecto.